que de luz tiene esto por favor me quedo cia buenas noches a todos qué bien qué bien muy bien un poco nerviosa tú qué tal pues mira bien ya por fin viernes terminando la semana que no hemos parado y nada pues ya a partir de ahora a descansar después de este directo que a ver si podemos ayudar a mucha gente y nada y hoy encantado y darte la gracia de que a ti a ti porque además yo voy a confesar este es un directo un poco egoísta porque yo lo he hecho por propio interés a mí me encanta el deporte me encanta cuidarme y me cuesta un montón y digo voy a traer a miguel ángel aprovechando que tiene un ebook maravilloso en el bundle que es lo que estamos promocionando pero digo yo me voy a centrar en lo que a mí me interesa que es cuidarse entonces bueno antes de nada cuál es tu día favorito de la semana mi día pues hoy mira yo también los viernes es que por eso como has dicho por fin es viernes digo mira otro de los míos que el viernes me gusta por fin es viernes debería ser todos los días viernes o por lo menos tener todos la actitud todos los días de los viernes eso es verdad que difícil que difícil de eso hablaremos en un ratito que te voy a preguntar por la actitud que me parece muy importante pero antes te voy a presentar porque bueno a ti te conoce mucha gente tienes una cuenta que llegas a muchas personas pero es verdad que la mía que es más chiquitita tengo muchas mamás y yo les insisto mucho en que se tienen que cuidar que hay que hacer deporte pero me parece que no me hacen caso o sea no soy nada convincente en ese sentido hoy les vamos a dar caña y que salgan aquí preparadas para empezar a cuidarse así que te voy a te voy a presentar primero a ver si no me equivoco eres licenciado en ciencias del deporte con magisterio en educación física eres coach me parece también y estoy terminando de escribir un libro que bueno ya lo haremos en el directo pero sí que vamos mi libro va a ser de felicidad de no que bien que bien que bien oye que es necesario además en los tiempos que corre importante y más ahora como tú dices que alguien hable de felicidad de cuidarse de buen humor no de actitud y luego además también eres especialista en no tienes un curso de nutrición me parece bueno unos cuantos he visto y luego que eres especialista en cuerpo y mente y a mí esto me ha encantado porque yo que tengo unos añitos tenía entendido que el que tiene un buen cuerpo no tenía nada de mente y sin embargo tú eres especialista en cuerpo y mente cuéntanos un poquito pues bueno al final entrenadores hay muchos y bueno y todos los entrenadores te pueden hacer una buena rutina de entrenamiento pero yo voy mucho más allá yo al final mis sesiones no son sólo un simple entrenamiento al final es una experiencia en la que trabajo con mis clientes el cuerpo y la mente vale porque creo que tiene que ir unidos y queremos conseguir esa felicidad o avanzar en las demás partes de nuestra vida muy importante porque si de aquí no funciona al final esta es la maquinaria que mueve el cuerpo eso es lo que puede eso puede ser el motivo que ahora te preguntaré por el que muchas veces fracasamos en empezar a aplicar o tener una rutina de deporte que aquí no es ese es el mayor motivo porque la gente empieza siempre con ganas y al poco tiempo a la semana o al mes lo deja porque de aquí no está motivado porque de aquí tiene no sé pues estará pensando en otras cosas y no ve como una prioridad su salud fíjate dice por aquí jessica jl que tus entrenamientos son de los mejores que como el tuyo ninguno sí muchas gracias sí a ver yo lo que quiero cuando bueno la gente que ya me conoce y me ha visto los entrenamientos los vídeos hacemos y tal son entrenamientos cañeros pero es el momento de desconexión de cada persona vale porque porque se pasa muy bien se ríen mucho con nosotros sudan mucho pero es una experiencia como digo yo sea es un son 45 50 minutos que están entrenando mientras están pasando bien y no están pensando en otras cosas ni en todos los problemas que hay que tenemos hoy en día la sociedad y yo creo que es lo más importante a la hora de entrenar poder desconectar dejar la mente en blanco y dedicarla exclusivamente para ti y esto que has dicho de que yo te he visto en los vídeos que eres muy cañero y doy fe porque salís ahí con una energía a tope se te ha quedado alguien se te ha quedado alguien en el camino alguna vez que haya dicho mira que yo no puedo paso de ti sigue tú claro pero es normal mucha gente al principio no puede seguir el ritmo o tiene que parar pero bueno también eso sirve para motivarte incentivarte para decir bueno pues si no puedo el próximo día voy a dar un poquito más de mí para poder conseguir mi mejor versión vale si al final haces todo bien el primer día no hay tanto margen de mejora lo que queremos es tirar un poquito de la goma cada día para poder sacar la mejor versión de cada persona que es lo que queremos o sea tenemos que esforzarnos cada día por ser mejor que ayer pero ya no sólo haciendo ejercicio sino en todas las partes de nuestra vida personalmente en el trabajo en todo y como ese es coach del deporte cuéntame bueno pues al final empecé siendo simple entrenador pero me gusta mucho el mundo de la motivación desarrollo personal incluso hace dos o tres años fui a londres a ver a tony robbins a un evento que me ha ido todos sus libros de hecho ya ha llevado años con el día que viene a escribir un libro y lo estoy terminando yo creo que este mes ya lo acabo y al final es eso es motivar a la persona o sea si tú la motivas y va bien de cabeza o sea si aquí está a tope con ganas de entrenar aunque sea sólo 30 minutos al día si yo no te digo que entrenes todos los días dos horas si hay que empezar pasito a pasito sea yo que recomiendo es un ratito al día 30 minutos pero que esos 30 minutos sean para ti ponte música que te motive piensa en algo que te que te haga feliz pero pero dedícale un tiempo a tu cuerpo eso era justo lo que te iba a decir cómo cómo empezamos por dónde empezar una persona por ejemplo que nos está viendo yo además me estoy acordando que el otro día una mamá me decía yo se inventan una pastilla para no tener que hacer deporte pero estar en forma me la tomo la pastilla más vendida del mundo yo creo sí pero el caso es que cuando haces deporte te sientes muy bien o sea yo creo que yo no me tomaría la pastilla no pero la pastilla esa sería para la gente que no sabe todavía lo bien que se siente después de hacer deporte yo creo que es para iniciarse en el deporte para los que lo difícil es dar el primer paso diana como en todas las cosas vale cuando veces a la pereza de hacer el primer paso aunque sea el primer día que tienes 15 minutos fíjate lo que te digo aunque sea sólo andar 15 20 minutos puedes andar con tu vecina con una amiga con tu con tu primo con tu hijo con tu hija pero moverse moverse yo por ejemplo ahora mis padres que no están allí confiados en el pueblo pueden salir por ese compra una cinta de andar y andan todos los días empiezan andando 30 minutos pero para que se muevan si el caso es moverse que activen la circulación no lo puedes hacer mientras ves la tele mientras te pones música en alguna plataforma como la que tenemos otro meter me que lo puedes hacer hasta con tu amiga en el salón entrenando sabes lo que te digo te motivas más además te motiva mucho más que entrenar tú solo claro pero hay que empezar dando el primer paso aunque son unos minutitos cada día más hasta que bueno hasta que el cuerpo ya creas ese hábito y tu cuerpo te lo va a pedir por qué porque vas a tener mejor mejor humor vas a tener más energía te vas a sentir mejor te vas a levantar menos cansado claro la gente hasta que no hace ejercicio no sabe los beneficios que trae ya no te estoy diciendo que te metas una sesión de entrenamiento de no puedes jugar padel puedes seguir en bicicleta puedes hacer lo que sea pero es moverse es como empezar poco a poco y luego el cuerpo te va pidiendo más a lo mejor claro que va una progresión si empezamos fuerte nos vamos a desmotivar enseguida y no vamos a crear esa adherencia al ejercicio que lo que queremos vale yo hace hace unos días que bueno hace ya unos meses pero cuando salí a correr mi hermano que no es nada coach como tú le enseño la gráfica que me había salido de correr digo mira he corrido tres kilómetros y me dice bueno pero a ese ritmo como si hubiera sido andando eh digo jolín qué motivación me está dando claro claro a siete minutos me parece que hice el kilómetro no sé pero como si lo haces a diez minutos yo tengo clientas que están empezando a correr lo hacen a siete minutos a ocho minutos pero eso es mejor que no hacer nada no hacer nada ese es el primer paso es que es el primer paso el primer paso para escribir un libro es escribir la primera página es como todo qué buen consejo qué buen consejo sea empezar con lo poquito que sea empezar empezar mira yo creo que hay que pensar tanto hay que actuar tomar acción tanto para entrenar como para cualquier otra cosa que queramos hacer es tomar acción porque como se queden aquí en la cabeza las ideas al final no va a ningún lado cuéntame ahora que dices eso cuál es tu rutina de día a qué edad te levantas me levanto pronto me levanto pronto me levanto normalmente a las siete siete y media y ya empiezas a entrenar y empiezo ya directamente por la mañana entre bueno los martes y jueves voy al instituto porque soy también profesor de educación física en el instituto una caja de sorpresas sí sí la verdad que me levanto pronto todos los días y cuando no te voy al instituto pues ya empiezo con entrenamientos todo el día todo el día con entrenamientos hasta mira hoy por ejemplo he terminado justo a las nueve y nada y entreno pues o alguna hora suelta que tenga la última hora o a medio día siempre intento buscar un hueco para mí porque creo que eso es sagrado hay días que puedo entrenar 30 minutos a yo entrené 15 minutos bajé pero mira digo todo suma es que todo suma fíjate pensaba yo que una persona así preparada como tú no entrenaba solo 15 minutos oye me anima pero no tenía tiempo y hombre pues si es que si suma estos 15 minutos de ayer 30 de hoy los 40 de mañana es así al final a cuenta matemáticas queremos que salgan muchos minutos a la semana da igual que hagas hoy poco y mañana un poquito más pero el caso es que hagas Miguel no te quiero interrumpir pero es que fíjate por aquí están diciendo lo mejor que me ha pasado en los últimos meses es entrenar con Miguel y Paula muchas gracias muchas gracias de verdad te puedes ir a dormir tranquilo eh si no la verdad que estoy súper contento y me considero una persona muy afortunada porque hemos podido ayudar en la cuarentena a miles de personas a que se muevan en casa de una manera divertida que la gente por lo antes había mucha gente que antes no entrenaba y la cuarentena ha entrenado gracias a entrenamientos divertidos o que le hemos podido motivar o que se han pasado bien de una manera o de otra han entrenado eso lo hemos llevado hasta el día de hoy porque luego ya hemos creado una plataforma Paula y yo y estamos súper contentos porque cada día hay más gente y bueno los entrenamientos son muy chulos y nosotros la he visto y además he visto que es accesible a todos los públicos o sea que no hay excusa porque los precios son no es verdad y además todo lo que ofrece tenéis las tres opciones pero me ha encantado y sobre todo fíjate lo que dices que en la cuarentena además que mucha gente que ha estado sola aunque solo fuera por hacerles compañía animarles a moverse a no sentirse tan solos ya es ya es bastante al final eh lo difícil eh cuando estás eh al otro lado de una pantalla porque todo es muy frío es poder transmitir esa sensación de cercanía ¿no? y yo creo que nosotros de una manera o de otra lo hemos podido conseguir y la gente que estaba mucha gente sola en sus casas pues bueno a través de la pantalla parecía que estábamos ahí en el salón de su casa a su lado entrenando que eso es muy difícil y bueno nosotros lo hemos conseguido y estamos súper contentos porque nos encanta ayudar a la gente y sobre todo a que lleven un estilo de vida más saludable y que sean más felices oye Miguel de de todo el trabajo que haces ahora que me has dicho lo de que eres profe ¿qué es la parte que más satisfacción te da? poder mejorar la vida de las personas ¿pero en el instituto? en general en general eh como mi pasión es ayudar o sea mi pasión es el deporte y ayuda a través del deporte a que mejoren su salud pues bueno pues entreno desde adolescentes en el instituto hasta gente mayor o sea es que abarco todas las edades todas las edades todas las edades y a los adolescentes les ayuda de una manera pues a la gente mayor de otra es que cada persona es un mundo y bueno no toda la no vale la misma técnica para todo el mundo ¿sabes? hay que saber tratar a cada población de una manera diferente y bueno y eso es lo que me encanta de poder navegar en los pensamientos de cada persona oye Miguel Ángel ¿y tú que trabajas con adolescentes? yo he sacado el ebook de para padres de adolescentes y siempre hablo de que la adolescencia tiene muy mala fama ¿tú que das clase? ¿qué opinas? ¿qué es lo que te estás encontrando? ¿cómo son los adolescentes de hoy? bueno a ver respecto a cuando respecto a cuando nosotros seamos adolescentes yo creo que ahora con el mundo digital los niños se están perdiendo socializar más entre ellos ¿no? porque antes yo por ejemplo llegaba del instituto y no sé hacía actividades deportivas quedaba con amigos hacía cosas no estaba encerrado con los videojuegos el ordenador como están ahora están ahora todo el día con el móvil el cable, el ordenador y yo creo que se están perdiendo esa parte de la adolescencia que es muy bonita de juntarse con los demás compañeros y hacer cosas de actividades lo que sea pero sí que se juntan lo que pasa es que se juntan con el móvil se juntan con el móvil claro están cada uno con el móvil que es lo malo antes como no teníamos móviles no sé yo creo que ahora se están perdiendo muchas cosas buenas de la adolescencia por estar encerrados en ese mundo digital que ya no saben salir de Instagram no saben salir de redes sociales no sé y yo creo que sin embargo ¿tú crees que se quiere en cuidar más o no? no no yo por lo que veo que ya llevo más de 10 años como profesor en institutos y doy doy a todas las edades este año solo doy a primero de bachiller pero bueno he dado a todas las edades hasta en un colegio que estuve 3 años que di hasta a partir de 4 años cada vez hacen menos deporte cada vez les gusta menos hacer deporte cada vez les gusta menos moverse cada vez como en peor y yo creo que es culpa de justo era lo que te iba a decir yo creo que ahí tiene un poquito de responsabilidad como está organizado el sistema educativo porque está muy mal porque hay asignaturas que no valen para nada la vida real y luego hay otras cosas que valen mucho la vida real y no se dan en los centros tampoco digas eso porque el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor son muy necesarios hoy día yo los uso todos los días cuando me levanto varias veces o sea que tampoco es verdad se sigue dando se sigue dando porque yo yo tengo un hijo con casi 13 y lo está dando ahora y le digo eso te va a ser muy útil pasado mañana o sea que claro y qué pasa que le quitan le quitan importancia a las asignaturas que comentan la salud como la educación física que solo tienen dos horas a la semana sí sí y además yo por lo menos lo que veo es que sigue castigando con quedarse sin educación física o sea muchas veces que dicen pues ala no vais a educación física os quedáis con matemáticas con lengua pero claro lo peor que hay para un adolescente o para un niño es castigarle a que esté sentado cuando necesita moverse necesita idearse necesita desconectar y necesita hacer ejercicio porque un niño necesita eso necesita comer sano debería haber una asignatura en el instituto que fuese nutrición no la hay si es que solo comen guarrerías en el recreo nos tendrían que enseñar de nutrición de hipotecas todo lo que vamos a necesitar en la vida real que es que no sé por qué y lo de la nutrición me parece importantísimo porque claro es algo que luego solo lo vemos cuando somos mayores no y que luego una mala alimentación repercute también en todos los sentidos en la persona en la energía en el estado de ánimo no sé van los niños como yo no les veo alegría ninguna van como todo el día arrastrándose pero eso también tiene que ver con la alimentación claro es lo que te estás diciendo que repercute mucho en el estado de ánimo y es como una espiral preguntaban por aquí que cómo se llama la plataforma aunque ya lo ha puesto Lizy pero preguntaban que cómo se llamaba la plataforma para poder meterse en el curso se llama Better Naked Better Naked Club vale pones en Google Better Naked y ya te sale la nuestra y bueno yo aconsejo a todo el mundo que si le da pereza hacer ejercicio no le gusta o les han cerrado el gimnasio y quieren entrenar desde casa que lo hagan porque se van a pasar muy bien y van a ver resultados también que es lo importante que ver resultados para poder motivarte y son entrenamientos muy variados y bueno le va a encantar que voy a decir yo y ese se puede hacer has dicho que se pueden apuntar amigas y todo eso que te puedes apuntar con alguien para animarte o eso tú entras y estáis ahí entrenando como es cuéntanos claro son vídeos cada día de la semana hacemos un vídeo diferente por ejemplo los lunes hacemos glúteo martes gym miércoles brazos y jueves un full body y luego todos los viernes hay una clase especial pues de yoga meditación lo que sea lo que la gente nos quiera que hagamos que nosotros al final pues sus órdenes sus deseos son órdenes y nada pues ven el vídeo que siempre sabemos dos entrenadores y bueno son vídeos de 45 minutos pero bueno son vídeos muy chulos que lo puedes hacer donde tú quieras lo puedes hacer lo digo en el salón de tu casa pues lo puedes poner en la tele si quieres ah claro claro lo ves en pantalla claro en el móvil ordenador o pues a ver hay gente que me manda fotos que se va al parque y entrena ahí con nosotros pero que es lo bueno que no hace falta ir al gimnasio no hace falta material porque tengas una esterilla y dos mancuernas al final no necesitas tener un gimnasio en tu casa para ponerte en forma lo que pasa es que a mí me ha picado el gusanillo porque tenéis unas cintas chulísimas muy chulas y claro dices no hace falta material pero yo veo esas cintas y digo ¿y quién no quiere entrenar con esas cintas? de hecho mi book de glúteos a tope que son vídeos de entrenamiento en casa para el glúteo solo no sé habrá casi 40 ejercicios para el glúteo para hacer en casa con TRX con kettlebell con banda elástica al final son es material muy fácil de conseguir no ocupa nada en casa y es la mejor manera para poder trabajar el glúteo que yo creo que es una preocupación que tenemos todas las personas las mujeres en general yo creo que os preocupa mucho el glúteo porque queréis tener obviamente un buen culito nosotros también pero yo creo que vosotras os sentís también como más sexy más femeninas ¿no? que lo veo muy bien y esa es una manera de poder trabajar el glúteo en casa de manera efectiva porque se ven los resultados como más rápido se ven los resultados porque tú trabajas el músculo dándole un estímulo diferente ¿vale? porque tienes algún tipo de resistencia y claro al final el músculo es el músculo el glúteo es el músculo más grande del cuerpo te sirve como estabilizador para la espalda el core y todo por eso es importante trabajarlo no solo hacer cuatro sentadillas y ya está o sea que trabajarlo en toda en todos sus ángulos y por eso Stilibug le va a ayudar mucho a la gente para decir hostia mira tengo 40 ejercicios de glúteo para poder hacer en casa eso justo era lo que te iba a decir porque con esto del confinamiento que has cerrado gimnasios yo que antes iba al gimnasio y ahora estás en casa cuando he visto que además tu ebook es directo cortito sencillo pero con vídeos con lo cual te engancha más al final tienes que hacerlo lo más fácil posible para la gente o sea un dibujito pues bueno es un dibujito pero te hay que abrir un vídeo y ya ves cómo se hace cómo se coloca la banda cómo te colocas tú el TRX todo y es muy fácil de seguir y ya te digo yo son tres días a la semana que en un mes ya vas a ver que el glúteo lo tienes bastante más duro que ha cambiado pero claro hay que ser constante como en todo o sea si lo haces un día a la semana pues no lo vas a ver tanto como si lo haces tres y ahí también influiría la alimentación el sueño el estrés al final el estrés es lo peor que hay o sea como una persona tenga estrés al final pues a lo mejor no duermes bien estás enfadado todo el día no rindes igual tu energía baja hay que intentar bueno que te voy a decir a ti que a lo mejor tú no lo puedes explicar mejor pero hay que yo creo que la gestión del estrés debería ser otra asignatura que tenía que haber en el instituto o gestión de las emociones eso es digamos ¿no? porque al final la gente y más en una ciudad aquí en Madrid por ejemplo el estrés es continuo de que te levantas hasta que te acuestas o sea es todo estresante porque vas a mil por hora pero fíjate que yo no sé nada de deporte no no tengo el conocimiento que tienes tú pero yo a la gente cuando me dice que está estresada o tal lo primero que mando es deporte deporte porque me parece que es cuando liberas endorfinas y es cuando al final te sientes mucho mejor y además acabas con el cortisol ¿no? que es la hormona del estrés es que la mejor medicina es el deporte o sea lo decimos todos los días y la gente no se lo quiere creer o sea es la mejor medicina el deporte o sea no hay otra cosa mejor ¿y por qué cuesta tanto? ¿por qué crees que cuesta tanto empezar? cuesta tanto empezar porque la gente está acostumbrada a no hacer nada ya cuando mueves un músculo ya parece que te cuesta la vida ¿sabes? está acostumbrada a estar sentada no moverse ahí en coche a todos lados coger el ascensor el ascensor ir en coche a tirar la basura que lo llegaba a ver claro al final yo el ascensor no lo cojo vivo en un segundo pero es que no lo cojo aunque viviese en un quinto no tampoco lo en un quinto vivo yo y subo andando claro al final cambiando ciertos hábitos de tu vida diaria puedes hacer que tu vida sea más activa sí yo lo he notado porque cuando empecé a subir andando al quinto llegaba que no podía hablar y ahora voy hablando hasta por teléfono voy subiendo y puedo ir hablando por teléfono digo oye voy notando que tengo más más fondo ¿no? sí sí no es así o sea que yo aconsejo a todo el mundo que a partir de ahora no utilice el ascensor ni las escaleras mecánicas y que bueno por lo menos ande al día todo lo que pueda y que intente dar 10.000 pasos que al final es los pasos estándares que recomiendan para tener una vida activa y saludable ¿cuántos pasos? ¿cuántos? 10.000 se aconseja que alrededor de 10.000 vale yo hago trampa yo me tengo puesto el top en 7.000 me avisa y ya digo wow he dado 7.000 pasos entonces ya sigo un poco más pero tengo como más tú estás tú estás en tu zona de confort hay que salir de ahí hay que salir de ahí bueno Diana que tú me estás haciendo muchas preguntas pero para que te conozca toda mi comunidad y toda la gente que me sigue a mí tu ebook habla de bueno para padres con niños adolescentes ¿no? que yo creo que dentro de mi comunidad hay mucha gente muchas madres con niños adolescentes ¿qué consejo le podrías dar tú de qué habla tu ebook para que para que se puedan meter o que lo puedan adquirir o que ¿qué les podemos enseñar? mira yo lo que les voy a decir es que tienen que tratar a sus hijos como les gustaría que a ellos les trataran que se nos olvida que todos hemos sido adolescentes y no hace tanto y que es una etapa muy bonita que tienen que disfrutar y que lo único que necesitan es mayor comprensión y estar ahí entonces muchos papás confunden el estar ahí y el atender a sus hijos con que hagan lo que les dé la gana entonces no se trata de eso se trata de seguir poniendo límites seguir poniendo normas pero desde el cariño entonces todo lo que se haga desde el cariño desde el respeto queda ahí para siempre porque hay muchos adolescentes que han salido de casa diciendo no vuelvo y no han vuelto y eso duele mucho a los padres ese es mi consejo de todas formas el ebook que yo tengo se llama el traductor del adolescente porque lo que hago es un poco darle voz a los adolescentes y traducirlo a los padres porque muchas veces cuando tú eres joven pero cuando ya no sé si se te habrá olvidado pero cuando éramos adolescentes pues no nos gustaba que se metiera en nuestra vida le decíamos a nuestra madre cerra la puerta te vas ya qué quieres pesada y a los padres claro nos duele mucho y nos lo tomamos como y es como déjale está en su momento no se va a quedar ahí para siempre yo no sé yo claro en mi época que había punkis había heavys se llevaban de todo ahora ya no hay tanto pero y siempre pensaba se va a quedar así para siempre y luego mira muchos que llevan ahora traje de chaqueta o sea que que no nos asustemos tanto tú que eres especialista en eso Diana para ti qué crees que son las edades más complicadas la típica edad del pavo que dice todo el mundo a ver si coincidimos en las mismas edades todas las edades tienen su cosa ¿no? pero a ver si tú coincides conmigo para dónde será el mayor cambio que yo lo veo claro es que tú lo que te iba a decir tú tienes una visión porque yo antes daba clase a adolescentes y además a adolescentes conflictivos y tú tienes otra visión porque estás ahí a pie de cañón en la lucha tirando de ellos que es muy difícil porque están en una edad en la que no les importa que me llama la atención de todo pero me llama la atención porque sí que les gusta gustar a los demás sí que les gusta estar bien ¿no? y es un momento en que se cuidan es verdad que las chicas yo no sé tú dinos a los que nos están viendo si las chicas van todas así con el pelo así con las mangas largas ¿cómo van las chicas adolescentes hoy? bueno pues es de todo al final esto va por modas ¿no? pero como tú dices en la adolescencia es cuando empiezas a descubrir que te gusta alguien el amor empiezas a sentir cosas y como tú dices a todos les encanta gustar nos encanta gustar con la edad que tenemos ahora y más de la adolescencia con 40, con 20 claro porque pues mira me gusta tal o mira este el maíz no sé qué empiezan a salir ya con chicos con chicas es una fase de descubrimiento ¿no? digamos nueva para ellos y es una fase que como tú dices hay que saber entenderles porque a lo mejor muchos padres les tratan siempre regañándoles o ¿sabes lo que te digo? y ellos a lo mejor no se sienten comprendidos eso justo te iba a decir a mí la adolescencia es que me parece la etapa más bonita a mí es la que más me gusta pero me parece la más difícil porque ya no son niños pero tampoco son adultos entonces ellos intentan y entonces les decimos ¿qué dices tonterías? ¿tú qué vas a saber? ¿qué vas a saber de política? y entonces están los pobres como desubicados y claro están ahí haciendo sus pinitos es verdad que dicen muchas tonterías pero porque están en el momento de decirlas o sea que pero yo creo que esto es como todo hay que tratar a los demás como quieran como quieres que te traten y te puede pasar con un compañero de 30 o sea que quiero decir que de hecho hay muchos que tienen 30 y todavía no han superado el pavo y con 50 también totalmente o sea que eso también también llega oye Miguel Ángel que preguntan por aquí y están preguntando mucho sobre tu plataforma que si tiene horarios un poco nosotros nosotros ponemos todos los vídeos por la mañana a las 7 de la mañana ¿vale? para la gente madrugadora que a las 7 de la mañana ya tenga su vídeo nuevo y cada vídeo se queda grabado un mes o sea tú puedes disfrutar de los vídeos anteriores de un mes atrás si quieres ¿vale? y al mes ya se borra el vídeo o sea por lo tanto eso no es problema porque luego cada persona hace el entrenamiento a la hora que pueda o que más le guste o lo que sea ¿vale? pero nosotros a partir de las 7 de la mañana ya tiene su vídeo que si te levantas a las 6 de la mañana pues bueno tienes los vídeos de los últimos 30 días que siempre hay vídeos de entrenamiento hay muchos para elegir es lo bueno vale y ahora lo que te iba a preguntar un poco bueno que ya me lo has contestado es que va dirigido a todo el mundo o sea que no hay edad no hay edad o sea ¿vale? o sea que desde jóvenes hasta mayores hombres, mujeres nosotros lo que queremos es que todo el mundo empiece a moverse y que se lo pase bien haciendo ejercicio que es lo más importante que no sea un suplicio que no le dé pereza que esté mirando el reloj y diga venga esta es la hora que estoy deseando entrenar con ellos o estoy deseando entrenar pero es eso que le pique el gusanillo y cuéntame también un poco yo no sé si en ese programa porque yo claro el ebook del que estamos hablando se centra en glúteos que es una parte del cuerpo concreta porque no lo puede abarcar todo y además yo creo que es mejor verlo por zonas pero te iba a preguntar de nutrición que tú también sabes un montón en esa plataforma si que habláis o va aparte o cómo va en esa plataforma tenemos también servicio de nutrición para acompañar un poco además cada caso lo ideal sería si tú quieres tienes un objetivo concreto que a lo mejor te quieres quitar cinco kilos o quieres tonificar o quieres quitarte quieres definir el abdomen al final la gente se cree que come bien y muchas veces comen bien pero no comen las cantidades hasta de hidrato de proteína de grasa porque hay que comer todo mucha gente dice no yo solo como proteína vas a estar toda la vida comiendo proteína te vas a quedar sin energía al final el cuerpo necesita un poquito de cada macronutriente que es lo que le falla a las personas sabes yo por eso cuando un profesional te hace un plan personalizado pues vas a ver los objetivos mucho antes porque lo vas a acompañar con el entrenamiento y con lo que verdaderamente te va a ir a ti bien en nutrición para poder a lo mejor por definir o quitarte ese kilito que te sobra o lo que sea o sea que en realidad va adaptado a cada persona por lo que veo sí claro los entrenamientos son para todo el mundo pero luego tenemos un servicio personalizado en nutrición ¿vale? de todas formas para alguien que quiera algo muy personalizado yo tengo una plataforma aparte que son entrenamientos personalizados pues alguien que quiera cierto objetivo también con nutrición personalizada que esa sería en tu web que esa sería en tu web claro porque vale porque estamos hablando de dos cosas distintas una es el equipo que tú tienes tengo dos plataformas en mi web que son entrenamientos personalizados y luego que son vídeos de entrenamiento para que hagas en casa y bueno y te lo pases muy bien vale es que estamos claro ya la gente no puede poner excusas Diana o sea que no entrene hoy en día es porque no quiere sí no vale eso de no es que me sobran unos kilitos pero es que no tengo tiempo o que desgraciadamente ahora en la mayoría de las provincias de España han cerrado los gimnasios pero bueno tienes la opción de entrenar en casa si nosotros damos todo tipo de opciones ¿sabes? que es que lo importante es moverse y lo repetiré todos los días mil veces y cuando hablo con todo el mundo le digo lo mismo le digo muévete aunque sea un poco no sé si estará mi marido por ahí viéndonos pero mi marido es de los que iba al gimnasio y dice es que han cerrado el gimnasio no puedo ir esa es la excusa perfecta para los que no les gusta hacer ejercicio bueno como se va a quedar grabado al final te tienes que comprometer contigo mismo y ponerte objetivos y tienes que poner como la salud la mayor prioridad de tu vida la salud y la felicidad pero no vas a tener felicidad si no tienes salud y por aquí preguntan que lo has dicho antes pero a lo mejor ha llegado tarde que cómo hacer para tener más fuerza de voluntad yo es que creo que eso es lo más difícil yo lo que lo que anima a la gente para que tenga fuerza de voluntad y venza en la pereza es que piensen cómo les gustaría verse o sea la gente está triste o está desanimada porque dice joder es que no me gusta cómo me ven el espejo la gente no se gusta a sí misma pero no hacen nada por remediarlo de hecho en mi libro hablo también de las inseguridades de los miedos de los complejos es un libro que no quiero adelantar mucho pero son cosas que nos pasan en el día a día a todas las personas pero no hace mal fíjate yo en las sesiones que hago con los padres que no de deporte pero de temas que tienen que ver con el crecimiento personal muchas veces les digo venga vamos a hacer hay dos sillas la del presente y la del futuro y le digo ahora siéntate en el futuro cómo te quieres ver y entonces me dice tal tal digo vale qué le dirías a tu yo del presente y casi todos dicen hazlo claro pero es así es que es así es que yo también lo digo o sea al final tú le dices a una persona cuál es tu objetivo o cómo te gustaría verte pues vale quiero perder dos kilos vale y al día de hoy qué haces para perder esos dos kilos nada 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 cambias y nada cambias eso es o sea al final las cosas no pasan por arte de magia pero si tú haces algo cada día porque eso cambie pues a lo mejor al cabo de un mes o de dos meses el cambio va a ser mayor no fíjate yo me he quedado con lo que has dicho de que hay veces que no tienes tiempo de entrenar pero dices venga 15 minutos y 15 minutos tenemos todos o sea todos podemos sacar 15 minutos te lo juro anoche de 9.45 a 10 15 minutos pero 15 minutos que son pequeñas dosis de salud que le metes al cuerpo pues a lo mejor hoy he tenido solo 30 minutos a lo mejor mañana que es fin de semana y no trabajo pues a lo mejor voy una hora tranquilamente y entreno pero es que todo es humano fíjate por aquí están diciendo eso que algunas veces hay que ir al gym pensando hacer 20 minutos y ducha y si ya verás como luego haces más claro si al final mira es verdad es verdad muchas veces cuando vamos al gimnasio a entrenar nos da una pereza porque estamos cansados no nos apetece pero esos son los 5 primeros minutos máximo los 10 primeros minutos porque luego ya el cuerpo se activa y tu mente está a gusto haciendo ejercicio y quiere más a mí mamás que me dicen es que me pongo las zapatillas y ya estoy cansada bueno pueden hacer ejercicio pueden hacer ejercicio en casa descalzas no hay problema ah mira ves ya hemos solucionado una cosa no te pongan las zapatillas nos ponen problemas nosotros ponemos siempre soluciones pues no pasa nada o sea que a vosotros no se os raja nadie vamos el que entra ya no sale ya no se escapa eso es como un vicio un vicio saludable al final es que hay que tener vicios saludables porque si no hombre alguno alguno puede tener otro vicio pero la vida final son 4 días hay que disfrutarla no hay que estar obsesionado con el ejercicio ni con la alimentación hay que tener un equilibrio entre el yin y el yang pero si el 90% de nuestra vida es saludable ese 10% lo podemos dejar pues para los caprichitos para para esas cosas que te hacen el día más agradable y sobre todo porque es que tu casa es tu cuerpo es que no tienes otra cosa es donde vas a vivir toda tu vida es donde vas a vivir toda tu vida en tu cuerpo y a lo mejor tú puedes tener un cuerpo perfecto pero como de aquí no tampoco estés bien no vas a ningún lado por eso siempre hay que tener un equilibrio entre cuerpo y mente y por eso el deporte es muy bueno para que tu mente funcione mejor ¿qué opinas tú Miguel Ángel de los complementos vitamínicos y todo eso? pues mira yo de todos los que hay en el mercado te puedo aconsejar solo 3 o 4 que son los que verdaderamente son efectivos ¿vale? que habéis notado que sí que funcionan ¿no? no, que hemos notado no, que tienen un estudio científico detrás o muchos estudios científicos detrás que demuestran que sí son que son fiables y que dan resultados ¿vale? por ejemplo ahora en época bueno yo todo el año me tomo multivitamínico ¿vale? y sobre todo más ahora en esta época de pandemia y con los resfriados pues es mejor tener las defiencias altas o sea y eso lo digo porque muchas veces que cuando nos cuesta a lo mejor dar el primer paso a lo mejor puede ser que empecemos con tomándonos algo que nos haga estar mejor o más animados un multivitamínico siempre si lleva ginseng o lleva algo así algún estimulante al final lo vas a notar te va a ser plus de energía y encima es más difícil que caigas malo porque a lo mejor llevas una mala alimentación que no cumples todos los alimentos que debería todos los nutrientes que deberías tomar pero bueno el multivitamínico te ayuda para eso ¿vale? yo recomiendo un multivitamínico 100% si no tengo que tomar todo el año pues bueno por lo menos los meses de invierno para que tenga defensas altas otro suplemento que recomiendo es omega 3 para la gente que a lo mejor no coma mucho pescado o lo que sea pues omega 3 le puede ir muy bien ¿vale? y luego ya pues para la gente que haga mucho deporte y no pueda meterse proteínas después de entrenar porque a lo mejor se te quita el trabajo está muchas horas fuera de casa lo que sea pues bueno un vacío de proteínas para después entrenar pues está muy bien pero ya no recomiendo más suplementos luego ya si quieres tomar tés infusiones y todo eso que van muy bien para no retener líquidos y tal y cual genial porque hay que beber mucha agua al día ¿vale? porque la gente no se asesione con comprarse muchos suplementos al final es una pequeña ayuda lo que tienes que hacer es entrenar y comer sano y otra pregunta que estoy muy preguntona ¿qué es mejor? ¿entrenar antes o después de desayunar? pues mira lo mejor es entrenar eso para empezar ¿vale? lo mejor es entrenar ya depende de cómo te organizes tú el día ¿vale? yo recomiendo pues que te tomes un café o un té antes de entrenar ¿vale? y no sé pues si no quieres tener el estómago vacío y quieres tener un poquito de energía pues te puedes tomar una tostada integral con aguacate y pavo o frutos secos crudos ¿vale? vale es que te lo preguntaba porque yo he oído eso de que hay gente que se toma un café en ayunas y te dicen que es bueno porque te estimula y te da energía a ver yo siempre antes de entrenar me tomo un café siempre ¿solo? si te gusta el café si solo si no te gusta el café te puedes tomar un té ¿vale? pero un café antes de entrenar va muy bien que entrenas por la mañana y quieres tomar y solo que te quieres tomar el café genial si tú vas a hacer un entrenamiento que tengas energía de sobra genial yo la cuarentena cuando dábamos una sesión por la mañana y otra por la tarde me levantaba siempre con la hora de pegar el culo me tomaba un café y me ponía a entrenar y aguantaba y aguantaba y luego ya después del entrenamiento pues ya a lo mejor desayunaba bien ¿vale? porque si desayunas antes de entrenar pues luego te puedes encontrar un poquito pesado más difíciles de la digestión es mejor siempre entrenar con el estómago no tan lleno es mi consejo sí, sí eso sí pero lo digo como había oído lo del café y el café va muy bien te estimula para entrenar va muy bien yo lo recomiendo que la gente que le guste el café que se tome un café un poquito antes de entrenar y bueno a lo mejor le da ese plus de energía de energía y preguntan por aquí por la maca no sé si la conoces si la recomiendas a ver sí no está demostrada científicamente que funcione 100% te puede un poco ayudar la maca te puede dar un poquito más de energía vitalidad pero tampoco es uno de mis suplementos favoritos yo no lo recomendaría ¿vale? vale pero mira pregunta por aquí Inés Manrique porque con leche no y yo he pensado leche condensada a ver para esas personas que no les gusta el café solo lo pueden tomar con leche o cortado ¿vale? con leche de nata leche de avena como sea cuanto menos leche mejor ¿vale? pero bueno si te gusta con leche pues disfruta de tu cafetito con leche por la mañana si eso te va a motivar y te va a ayudar a que luego entrenes o sea yo creo que ha quedado claro cuando te he preguntado antes o después de desayunar has dicho que hay que hacer es entrenar es como cuando me preguntan ¿qué es mejor entrenar por la mañana o por la tarde? entrena cuando puedas que entrenas por la mañana pues mejor porque ya te activas para todo el día pero si no pues entrena cuando puedas y el caso es que saques un rato no te iba a decir que cuando alguien te dice ¿qué es mejor por la mañana o por la tarde? te dan ganas de contestar tú no quieres entrenar ¿verdad? estás ya poniéndote la excusa de es mejor cuando tengas un hueco ¿no? y da igual al final tienes que escuchar al cuerpo hay gente que le apetece más y está acostumbrado a entrenar por la tarde hay gente que le va mejor por la mañana yo depende del día y hay veces que me apetece por la mañana por la noche por la tarde a lo mejor por la noche no hay nadie en el gimnasio y es mi momento también de relajar mientras entreno hay gente que a lo mejor pues si entrena por la tarde luego duerme peor y otros sin embargo duerme mejor es que eso también depende de cada uno tienes que escuchar a tu cuerpo y lo que te pide al cuerpo si el cuerpo no te pide entrenar pues ya te dejo obligar fíjate por aquí están diciendo esto que dices tú de escuchar al cuerpo están hablando de si tienes problemas de tiroides dice que tiene que tomar media hora la pastilla en ayunas claro si tienes problemas de tiroides es que claro lo tienes que controlar con las pastillas y ahí ya es otro tema aparte pero bueno el caso es que lo tengan controlado que es lo importante y poder se puede que además que es lo que has dicho tú que es lo importante hombre claro pues se puede sea que el deporte es necesario para todo o sea no creo que nadie te desaconseja hacer deporte te diga claro cada uno que haga deporte pues según su condición física o sea que esto es así unos empezarán trotando y otros empezarán corriendo una carrera pero lo importante es terminar la carrera da igual cuál sea tu marca pero es que te dejo comparar contigo mismo el error está en las comparaciones con los demás te dejo comparar contigo mismo es así veo que fíjate que las dudas siguen siendo las mismas que cuando no hemos empezado nunca que por dónde empezar que cuántas horas días se recomienda entrenar mira los que no han empezado nunca hacer deporte les da mucha pereza están perdidos pero saben que es bueno para la salud porque ellos son conscientes que la gente sabe que hacer deporte es bueno pero no dan el primer paso están ahí pues bueno ya empezaré mañana que es lo típico que decimos mañana empiezo mañana lo hago pues bueno al final es empezar media hora media hora al día pues tres días a la semana por ejemplo lunes, miércoles y viernes 30 minutitos pero puedes empezar andando no hace falta que te pongas a hacer algo extremo puedes empezar andando por lo más simple o sea al final lo más simple es lo mejor para empezar pero aquí Inés que la pereza le mata pues mira al final va a ser peor si no haces deporte porque luego vas a tener que te va a dar pereza ir a la farmacia por medicamentos no es verdad son ejemplos radicales pero al final es para para que la gente diga hostia pues es verdad pues si te da pereza te pones los cajos te pones música que te guste o escuchas un audiolibro o te puedes abrir una serie en el iPad mientras haces ejercicio o la cinta o lo que sea pero bueno al final tienes que deje concienciarte de que es necesario hacer deporte tarde o temprano hace que hacer deporte si quieres tener una vida saludable o que tu vida sea o calidad de vida a esos años en todos tus años de trabajo como coach como entrenador te has encontrado algún caso difícil que hayas dicho que hago con esto hombre claro la mayoría de mis casos son difíciles por eso me contratan claro al final hay casos fáciles porque los casos fáciles no contratan a un entrenador porque tienen esa fuerza de voluntad para entrenar o sea que todos los que están aquí preguntando por la pereza ya saben lo que tienen que hacer ponerse contacto contigo al final si tienes a un profesional que te ayude que te motive que te guíe para empezar no hace falta que seas un entrenador toda la vida pero bueno para empezar sí que te puede ayudar cualquier profesional porque hombre para eso estamos o sea no a todo el mundo le gusta hacer deporte no a todo el mundo no a todo el mundo tiene los mismos gustos pero bueno para eso estamos nosotros para motivarte para hacerte ver que si no entrenas vas a estar peor tú solo tienes que ver a la gente ¿no? comparar a una persona de 50 o de 40 años que hace deporte y otra que no hace deporte al que el que hace deporte parece 10 años más joven y el que no hace deporte parece 10 años más viejo pero es así es acojonante pero es así mira dicen por aquí tenemos aquí por aquí a gente de 45 años que casi es mi quinta que dice que si se puede tonificar y ganar músculo después de los 45 hombre yo tengo clientes que tienen 50 años que si los ves ¿sabes? es que al final todo está aquí si es que el cuerpo el cuerpo al final es muy agradecido si tú eres constante si lo malo es si no haces nada o si te pones un día a hacer ejercicio y otro no o si tienes creencia limitante de que porque tienes más de 40 años no vas a poder conseguir un buen cuerpo yo tengo una clienta de 45 años por cierto que es la que sale en el ebook tiene 45 años ¿en serio? 45 años tiene ¿habéis visto el ebook? iros a ver el ebook o sea tiene 40 bueno ahora creo que ha cumplido 46 pero bueno sí y mirad cómo está o sea para que veáis entre tú y yo mañana cumplo 47 ¿sabes? muchas felicidades sí pero yo no tengo el cuerpo de la del ebook bueno pero nunca es tarde para ponerse no no yo ya lo sé lo sé además he dicho que esto tiene que arreglarse antes de llegar a los 50 o sea que es que al final yo creo que hacer deporte es la mejor opción para ser feliz se puede ser feliz de muchas maneras pero sobre todo si no tienes salud no vas a ser nunca feliz y el deporte es una fuente de salud y ojalá la gente se lo grabe lo apunte en la pared que lo vean todos los días tengo que hacer deporte porque es salud y voy a ser más feliz vale yo Miguel Ángel ya la última que te voy a dejar que te vayas a descansar que no te quiero robar más tiempo del band te voy a preguntar porque yo he visto los ejercicios pero claro la cinta la puedo conseguir pero la pesa si no tengo pesa ¿qué hago? ¿puedo hacerlo sin pesa o qué recomiendas? hombre si no tienes el kettlebell da igual lo puedes hacer con un disco una garrafa de 5 litros de agua al final puse eso porque bueno para que sea material deportivo pero bueno se puede hacer con cualquier objeto de peso esa creo que pesaba de todas formas hablas eso te iba a decir hablas de 3 cosas que se pueden comprar ya las tienes ¿no? eso es y además así te obligas a hacer deporte yo creo ¿no? si te la compras yo creo que es como la gente que dice no me gusta el deporte pero bueno me voy a apuntar al gimnasio y así ya me obligo es una manera de bueno de obligarte comprometerte contigo mismo hay que empezar sea como sea si no te gusta nada moverte ni hacer deporte pues bueno tendrás que buscar esa cosa que te guste mientras hagas deporte aunque sea el principio aunque sea 10 minutos pero bueno el caso es empezar es así vale yo sí que te digo que yo os he visto en Instagram y dan ganas de ponerse a entrenar porque además se os ve también la energía que transmitís que es como uno que se queda ahí que toda la gente que entrena con nosotros están que parecen máquinas y tenemos de todas las edades de todas las edades pero ya se han vuelto imparables de aquí porque se ven mejor cada día y eso no tiene precio o sea que yo recomiendo a todo el mundo que se mueva sí o sí porque vamos es vida moverse es vida sí que si no la vida se pasa volando y cuando echas la vista atrás dices y qué he hecho y no he hecho nada y no me he cuidado que es importante no es lo mismo llegar con 60 o 70 años he hecho un trapo que que estando no te estoy diciendo que estando muy en forma pero estando bien estando bien y porque tú estás bien y no sabes lo que es estar mal porque yo las mamás que tengo y los papás que no se cuidan y me dicen es que tengo achaques ya tengo dolores aquí es que me noto aquí y estás más cansado no tiras de ti de mal humor que además lo has dicho tú también antes estás enfadado todo el día la gente que no hace deporte está encabronada todo el día encabronada o sea es así están de mal humor no se les puede decir nada a la mínima saltan se cansan enseguida se fatigan constantemente o sea que lo identificas rápido tú cuando te encuentras con alguien que te habla mal dices te falta un poquito de sentadillas te falta un poquito de deporte a ti está claro es que está claro es que yo creo que es una fórmula matemática que no falla que lo que cada uno puede ser como sea pero yo creo que la gente que hace deporte en general es más feliz bueno bueno Miguel Ángel a mí desde luego me has metido un chute de energía no sé los que estaban aquí mañana tienes que celebrar tu cumpleaños haciendo algo de ejercicio aunque sea andando 15 minutos pero hay que celebrarlo a lo grande además que me voy a acordar o sea que lo voy a hacer no se me va a olvidar y la gente que te sigue que han estado comentando bueno dicen maravillas o sea que será verdad si lo están diciendo son amores de personas hablo con muchas de esas personas todos los días que nos mandan mensajes de cariño y la verdad que es de agradecer y bueno al final esa es la gasolina que hace mover tu motor para poder seguir todos los días al pie de cañón y bueno de verdad estoy ayudando a mucha gente vamos a seguir mejorando para ayudar a más gente y de la mejor manera posible y es que al final tienes un trabajo muy bonito porque ves que trabajas con personas y que estás consiguiendo y teniendo resultados yo tengo la suerte de que de que es mi pasión y es mi hobby y al final no lo veo como un trabajo y eso se nota porque cuando tú vas a un trabajo obligado o que no te gusta es más difícil estar todos los días de buen humor de buen rollo porque cuesta yo tengo esa suerte de que cuando haces lo que te gusta yo no he conseguido trabajo o sea es mi pasión me levanto todos los días para hacer eso que más me gusta ¿sabes? entrenar a la gente ayudar a estar con uno con otro y bueno y nos vamos marcando retos nuevos que es lo que hacen los unicornios que entrenan con nosotros que es un equipo de unicornios y son imparables y son unas personas vamos encantadoras y nada muchas gracias a todos por estar ahí todos los días con nosotros bueno pues muchas gracias Miguel Ángel aprovechamos para recordar que está tu libro de glúteos a tope en el bundle que aprovechen que creo que acaba el lunes eso hay que recordar que acaba el lunes que lo hemos puesto esta semana mil veces pero yo creo que la gente no es consciente todavía de de todo el valor que hay que son más de 200 el valor que tiene sí valor de 4.000 euros que valen todos los ebook que valen ahora al precio con que te guste uno o dos de los 200 ya lo has amortizado y solo dura hasta el lunes o sea que la gente que de verdad que ha invertido en salud en conocimiento y en y en ser mejor en todos los aspectos bueno porque que le he hecho un vistazo que nosotros pondremos en nuestros en nuestros instagram el enlace el link y bueno que lo miren porque además yo he visto que tú en tu web lo tienes o sea que se puede comprar aparte bueno con el pack si te pone claro claro o sea que en mi web en mi web lo tengo por 17 euros pero es que por 45 euros tienes el mío y 200 más sí y además te los descargas que yo no sé tú yo claro como son temáticas que me interesan ya me los he descargado y los tengo ya en el ordenador y eso no caduca entonces lo puedo ver en la tablet en el móvil es lo bueno que a lo mejor ahora pues ves uno o dos lo vas viendo poco a poco pero ya los tienes ahí que aunque haya eso dos o tres que te gusten ya los he amortizado y la mayoría son muy interesantes claro dice mucha gente es que 200 libros no me voy a leer y yo digo ya pero te has apuntado a Netflix y no te ves todas las películas entonces como dices tú con que haya dos o tres que te interese ya te va a beneficiar la pena correcto o sea que la gente que yo creo que o lo pueden regalar si es que al final va a ser un regalo o un regalazo es verdad es verdad bueno Miguel Ángel que muchísimas gracias que me ha encantado conocerte que aunque sea al otro lado y te doy las gracias por ser tan cercano y por haberme dicho que sí así que nada que te seguimos cuídate mucho muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo chao hasta luego chau 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 chau